... Somos la delegación, Santi, más numerosa del mundo en los Estados Unidos como veedores, tanto legisladores como funcionarios del Poder Ejecutivo. ¿No te hace ruido que un país en crisis se permita mandar 400 personas a ver la selección? 378. Y pagamos los pasajes nosotros. No, algunos son... Ahora vamos a empezar con... Tenemos que hacer una investigación. Algunos los invitaron, otros tienen solamente... Pero digo, ¿te hace ruido esto, Santiago? Esa contradicción constante que vivimos los argentinos. Hay mucha plata para algunas cuestiones que no hacen al fondo, que no hacen a la base de la cuestión, y no hay plata para otras. Entonces vos decís, ¿cómo la mínima de un jubilado puede ser 5.000 pesos? ¿Cómo puede ser que se destine tan poca plata para que un chico coma en un colegio todos los días? ¿O que ese chico se muera de hambre hasta el día de hoy y haya tanta guita para pelotudeces? Disculpe la palabra. El presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump. Prometo a cada ciudadano que seré presidente para todos los estadounidenses, y esto es muy importante para mí. Hillary lo llamó y reconoció su victoria y la derrota de ella. Podesta sale al escenario del Partido Demócrata y le dice a la gente que se vaya a sus casas. Todo mundo debe irse a su casa. Quiero que duerman todos. Mañana tendremos más cosas que decir. Todos estamos diciendo, bueno, nos mandan a dormir. Luego tendremos más cosas que decir, contemos los votos, tenemos mucho que decir y realmente traigamos esto a casa. Gracias a todos por todo. Tenemos un fantástico plan económico. Vamos a doblar nuestro crecimiento y tendremos la economía más fuerte de todo el mundo. Televisa dice, ventaja de Trump en Estados Unidos provoca el desplome del peso mexicano. Primeras repercusiones financieras. Los mercados se desploman tras la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. A la caída generalizada de las bolsas asiáticas se suma la de los principales parques europeos. En España, el principal indicador de la bolsa, el IBEX 35, bajaba un 2,45 por ciento, mientras que Milán abría con un desplome del 3 por ciento, seguido de cerca por Frankfurt, que bajaba un 2,9. París cedía un 2,86 por ciento y Londres lo hacía un 2,12 por ciento. Al mismo tiempo mantendremos buenas relaciones con las naciones que quieran llevarse bien con nosotros. El universal gana Donald Trump, dice a esta hora, incertidumbre mundial. Ustedes saben que México estuvo en el foco de los discursos de Donald Trump prácticamente durante toda su campaña. Presidente elect Trump, mi amigo, congratulations on being elected president of the United States of America. You are a great friend of Israel. En Twitter, los primeros en felicitar al candidato republicano fueron los mandatarios de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Argentina, Mauricio Macri. Celebramos espíritu democrático de Estados Unidos en election night. Con Donald Trump seguiremos profundizando relación bilateral, escribió el mandatario Juan Manuel Santos en su cuenta de Twitter. Felicito a Real Donald Trump en su triunfo y espero que podamos trabajar juntos por el bien de nuestros pueblos, publicó por su parte el mandatario argentino en su perfil de la rep social Twitter. Finalmente, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, también lanzó su tuit. En un comunicado del Ministerio guatemalteco de Relaciones Exteriores, el gobierno del presidente Jimmy Morales también felicitó al pueblo y gobierno estadounidense. Rusia conoce las declaraciones de Donald Trump como candidato, encaminadas al restablecimiento de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Pero somos conscientes de que no será un camino fácil debido a las degradadas relaciones entre ambos países. ¿Cómo cree que va a ser la relación de la Argentina con el nuevo gobierno electo de los Estados Unidos? Bueno, desde nuestro punto de vista nosotros vamos a hacer todo para establecer los vínculos y asegurarnos que los vínculos sean tan claros y tan fuertes como lo hemos hecho hasta ahora. Que la vinculación entre Estados Unidos y Argentina sea una vinculación que esté alta en las prioridades de Estados Unidos, que fue el caso con la administración Obama. Y eso nos da una oportunidad de privilegiar nuestro diálogo. La noche electoral fue seguida muy de cerca desde Sevnica, en Eslovenia. Es la localidad natal de la que será la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Los vecinos han colocado una enorme bandera de Estados Unidos junto a la de Eslovenia y a la de la Unión Europea. Poco tiempo después de instalarse en Lubljana, Melania comenzó a trabajar como modelo. Conoció a Donald Trump durante una fiesta en Nueva York en 1998. ¿Quién va a ser Donald Trump como presidente? El que habló en estos tres minutos, calmados, saludando a sus hermanos, a sus hijos, hablando de la unidad de los Estados Unidos. A los que eligieron no apoyarme en el pasado, que hubo unos pocos, les pido que me tiendan la mano y me orienten y me ayuden para que podamos trabajar juntos y unidos por nuestro gran país. O el que habló durante los últimos 23 meses, menospreciando a las minorías, a las mujeres. Sobre los mexicanos, dijo, traen sus drogas, el crimen, son violadores y algunos, asumo, buenas personas. Sobre la relación de Hillary y Bill Clinton, si no puede satisfacer a su esposo, ¿cómo pretende satisfacer a los Estados Unidos? ¿Cómo va a decir semejante? Así hay tantas cosas. Brutal, como, sí. Hillary, you're fired. Sobre su exmujer, Marla era un 10 en tetas y un 0 en cerebro. Y la tuvo como su propia mujer. Como su propia josa. Y así la trataba, sí. Tres veces se casó, bueno. Quieren, sobre los musulmanes, quieren volar nuestros edificios, nuestras ciudades. ¿Cuál será la política exterior? ¿Cuál será la política exterior con esta frase? Por algo mal corra, por algo mal corra, estaba tan a favor de Hillary Clinton, ¿no? Bueno, el optimismo, en cuanto al optimismo, dijo, podría disparar a gente en la quinta avenida y no perdería votos. A este personaje, este personaje ya es presidente prácticamente ya de los Estados Unidos. Madonna, que asegura en un tuit, un nuevo fuego se está encendiendo. Nunca vamos a rendirnos. Ellen DeGeneres, a pesar de este final esta noche, estoy muy orgullosa de vos, le dice a Hillary Clinton. Katy Perry, que se mostró siempre muy cerca y formó parte también de la campaña de Hillary Clinton. No te quedes quieto, no llores, muévete. No somos una nación que dejará que el odio nos lleve. Cher, tiempo de estallar. Hola, Mars. Chau, amor. Y un insulto, vamos a decir, para Donald Trump. Creo que Donald Trump llegó acá solo. Le ganó él al Partido Demócrata, le ganó él al Partido Republicano, le ganó él a todos los medios masivos de comunicación de los Estados Unidos. Anoche felicité a Donald Trump y ofrecí a trabajar con él por nuestro país. Espero que él sea un presidente con éxito. Lo deseo para todos los estadounidenses. Este no es el desenlace que queríamos y por el que trabajamos tanto. Siento mucho que no hayamos ganado estas elecciones. La transición pacífica del poder es el pilar de la democracia. Ayer tuve la oportunidad también de hablar con la secretaria Clinton y tuve la oportunidad de escuchar sus declaraciones. No podría sentirme más orgullosa de ella. Es un equipo en que no hay demócratas y republicanos. Primero, somos estadounidenses, primero que nada. Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Haten? Estamos en quiebra. ¿La nación está en quiebra? ¿Cómo es posible? Le recuerdo que la anterior administración decidió invertir en nuestros niños. Gran equivocación. Bueno, evidentemente los que están haciéndose muchas preguntas ahora son los consultores del mundo. Que no alcanzan a decodificar cuál es la voluntad de la gente. Está claro que en las elecciones ha ocurrido aquí en la República Argentina. En las últimas elecciones ha sido muy difícil decodificar qué es lo que la gente finalmente va a votar en las elecciones. Aquí el pueblo de Estados Unidos expresó, habrá mucho para analizar, seguramente habrá mucho que esperar de ver sobre el comportamiento de los mercados fundamentalmente. Y bueno, Donald Trump ya es electo en enero, asumirá la presidencia de los Estados Unidos y a partir de ahí en más habrá que ver cómo son las relaciones internacionales con el país más importante del planeta. Le doy la bienvenida, las buenas noches a una nueva edición de TVC 5 Noticias. Aquí en nuestro distrito, por supuesto, mientras que el mundo gira sin parar, nosotros seguimos teniendo actividad institucional, social. En este caso el patín artístico donde también pudieron verse el trabajo de las escuelas municipales. El Polideportivo de Mar de Ajo Norte fue escenario de un torneo de patín artístico, fiscalizado por la Asociación Marplatense de la Especialidad. Participaron un centenar de patinadoras, desde cuatro años hasta juveniles, de las escuelas municipales de San Clemente, Santa Teresita y Mar de Ajo Norte, los clubes Social Mar de Ajo y Social Mar del Tuyú y un equipo invitado de Pinamar. Alan Espatuza se convirtió en el primer graduado de la extensión de la UBA en el Partido de la Costa. Recibió el lunes su diploma en la sede de la UBA en Buenos Aires. El 15 de julio terminé la carrera acá en la sede de Santa Teresita y bueno, el lunes este que pasó, el 7 de noviembre, estuvo la ceremonia de colación de grado donde me entregaron el diploma, estuvo Juan Pablo de Jesús que me dio una placa honorífica por ser el primer graduado. Y nada, la verdad que muy emotivo todo, tuve que dar un pequeño discurso, muy breve, cortito, como me gusta hacer a mí, pero a fin de cuentas muy emotivo, muy lindo todo salió. Y remarcando, ¿qué cosas en esas pocas palabras? Nada, el agradecimiento a las autoridades por sobre todo, los sentimientos encontrados, ¿no? Que uno después de tanto tiempo de estudiar llega a esa ceremonia donde le entregan el título que es aval de toda esa carrera que uno hizo. Pero nada, a fin de cuentas muy feliz, súper agradecido a mi familia, a mis amigos, a mi novia, a toda la gente que siempre estuvo apoyándome. Y nada, simplemente gracias a todos. Lo interesante de esto es que haber ido a la sede de Capital, ¿no? Que implica todo lo que es protocolar en la ceremonia de esas características. Pero además, digo, en tu caso particular se te juntaban los afectos de Buenos Aires con los afectos de la costa, ¿no? Y me parece que es una fusión, ¿no? Este, un poco que hay que sobrevivir porque ya decidiste hacer tu vida acá. Seguro, seguro. Tuve que volver, me encontré con familiares, con amigos que después de la reunión nos juntamos para celebrar. Y bueno, también encontré ex compañeros que casualmente le entregaban el diploma también allá. Así que nada, como digo, sentimientos encontrados, muy lindo todo encontrar a gente conocida allá, gente muy querida, colegas graduados, la verdad que mucha felicidad. Y ahora, digamos, un poco devolviendo esto, ¿no? De lo aprendido y de lo respaldado, trabajando ya en la municipalidad. Seguro, seguro. Recién mismo estaba en la oficina, ya estoy a full con la Secretaría de Economía. Presentamos el tema del presupuesto ahora para el 31 de octubre, un trabajo espléndido, tuvimos que hacer. Así que nada, muy feliz también trabajando en el sector de contaduría. Estoy en todos lados, digamos, pero bueno, trabajando a full para que la municipalidad crezca y sea mucho mejor. La educación es la herramienta de transformación social más importante, que más impacta en la comunidad, que más fortalece, que genera mayores oportunidades. Me parece que la prioridad del gobierno es apostar a la educación y así lo hemos entendido desde el comienzo. Por eso también, no solamente lo hacemos con educación superior, sino que lo hacemos con el jardín de infantes, con los primarios, con los secundarios. Sí, realmente hoy un motivo de alegría por partida doble, no solo por la cantidad de egresados que siempre lo hacemos acá en la Facultad de Ciencias Económicas, sino que este año, como bien vos decís, está el primer egresado que hizo su carrera casi completa en la sede regional del partido de la costa. Hay cuestiones que son de Estado, que tenemos que apoyar, que son cosas buenas, que las sirven a toda la comunidad, que no es de nadie en particular, no es ni este intendente, ni del que venga, ni del que pasó, ni de todos nosotros, de todos los que somos costeros, que apostemos a esto, a trabajar en conjunto, de manera mancomunada, que construyamos en red, que de ahí va a estar el éxito de una comunidad. La Escuela Especial 501 de la localidad de Mardajó volvió a realizar una presentación de Escuela Abierta. La Escuela Abierta es una jornada que venimos haciendo hace seis años, de abrir las puertas de nuestra escuela a la comunidad y a las demás escuelas, ya que nuestra escuela trabaja con todos los otros niveles, haciendo integración. Al abrir la escuela se invita a que puedan conocer el trabajo pedagógico que se realiza, tanto desde este año por primera vez desde el nivel inicial, hasta el FI que viene a ser la secundaria dentro de nuestra escuela especial. Se ve todo el trabajo realizado por todos los docentes, se ve el trabajo de todos los talleres, se ve el trabajo del área de formación laboral, y también se ve el trabajo de integración, servicio domiciliario, servicio de sordo, servicio de ATDI que atiende en centros comunitarios y en el hospital, en el centro del diagnóstico, o sea, el trabajo realizado en integración en los jardines, en las escuelas primarias y en las escuelas secundarias. Bueno, el balance que podemos hacer es a nivel institucional, que nosotros nos damos cuenta que año a año nuestro trabajo va creciendo, vamos mejorando, vamos cambiando, nos vamos renovando y vamos trabajando para la inclusión, ¿no es cierto?, que es lo que se viene haciendo año a año. El año pasado se hizo la escuela abierta en el monumento al libertador, en la calle, como el año anterior. Este año nosotros quisimos volver a nuestra escuela para que puedan ver realmente, allá se lleva un recorte de la escuela y acá se puede ver el trabajo realizado durante todo el año, los salones con el trabajo diario y hacer proyecciones de videos y de trabajo diario que realizan nuestros alumnos. Bueno, el trabajo que lleva adelante la Escuela Especial 501, que es de resaltar y que evidentemente permite, abriendo sus puertas, que toda la comunidad tenga acceso a ella. El ballet municipal tendrá un fin de semana cargado de actividades. Bueno, se asomó actividad para una agenda interesante para el ballet, debido al Día de la Tradición, así que me parece algo súper que las escuelas festejen el Día de la Tradición. Así que vamos a estar en distintas escuelas y jardines de infantes, que sí, son también escuelas, en este fin de semana que empieza ya mañana. Mañana ya es el Día de la Tradición. Vamos a estar en Villa Cleria, en el Jardín 916 y 906. El día, voy a leer porque hay cosas que no me acuerdo. En la Lucila, en la 905, también un jardín, una escuela, un jardín. En la Escuela 10, que hacen un homenaje al pedagogo Paulo Freire, que también hace una muestra y bueno, también se ha invitado al ballet. Y después lo que va a ser una participación importante, no solamente con el ballet, sino con los talleres, que hay muchos y muy divinos en la sede del Espacio Creativo, el viernes, sábado y domingo, en la Fiesta Nacional de la Corvina. Así que, y el día lunes, un festejo también por, calculo que es el cierre del año de la Escuela Juan Salvador Gaviota. Así que, que eso va a ser en el Coral. Así que, digamos, desde mañana hasta el lunes vamos a estar con bastante actividad. Y de alguna forma para que la gente pueda mostrar lo que se ha hecho en el año con estos hermosos grupos que se han armado, que son obviamente talleres libres, gratuitos, y distintas disciplinas, como hip hop, que se yo, street dance, distintas cosas que se hacen los chicos ahora y que, bueno, que tienen mucha participación y que está bueno que se hagan y que los chicos, bueno, que hayan aceptado la propuesta, ¿no? Y es interesante porque, por ejemplo, para la fiesta será la primera vez que, digamos, estos grupos puedan subir al escenario también. Me parece que es una prueba de fuego importante para ellos. Y sí, empezamos a preparar un poco para el día, de lo que fue el día de la primavera con las olimpiadas escolares. Después los presentamos para el cumpleaños del Centro Cultural Zona Sur, que por cuestiones de clima lo hicimos en la sede. Así que ya como para este fin de semana va a estar mucho más, digamos, aceitado el tema, porque para una persona que nunca ha sido vista o bailada, digamos, bailada ante público, no es tan simple ponete y baila. Así que hay que hacerles como un proceso a la gente de lo que es el salón de ensayo a lo que es presentarse ante público. Así que este fin de semana sí vamos a estar con una gran participación en los Jardines de Infantes y en la Corvina de Mar de Ajoa. Así que contentos. Las presentaciones que va a tener entonces el ballet municipal del Partido de la Costa. Nos vamos ahora al básquet, el deporte. El básquet viene creciendo y vienen cumpliendo los objetivos desde la liga que tenían previstos para este año. Tenemos la definición de las copas, los primeros cuatro clasificados están disputando la Copa de Oro, una llave es Español de Villa Gesell y por el Polideportivo de Pinamar, y la otra llave, bueno, Fomento San Bernardo con el Polideportivo de Dolores. Bueno, el domingo tuvieron el primer partido de estas finales. Sí, sí, el primer chico se lo llevó el Polideportivo de Dolores frente a Fomento San Bernardo por siete puntos, la serie quedó abierta. Por el otro lado, el Español de Villa Gesell ya pasó a la final porque perdió por dos puntos de local, pero se llevó por diez puntos de visitante la serie contra el Polideportivo de Pinamar y, bueno, pudieron avanzar a la final. Bueno, esto también habla, ¿no?, del nivel de competitividad que tiene cada uno de los planteles y, fundamentalmente, cada uno ya empieza a delinear con este tiempo, digamos, de competencia, ya empiezan a delinear un perfil propio, una personalidad. Sí, sí, tal cual. De estos cuatro equipos que están disputando la Copa de Oro como los cuatro equipos que están disputando la Copa de Plata, creo que lo que estamos logrando en este tiempo de trabajo es que ya los planteles, las instituciones van adquiriendo personalidad propia. Eso me parece que está buenísimo para que, bueno, los jugadores de básquet que tienen un determinado estilo puedan encajar en una determinada institución. Es el trabajo de estos años que se va aplomando y que cada institución elige un camino y, bueno, acá en el deporte no importa cuál camino se elija, lo que importa es respetarlo. Independientemente del resultado del pase o no de esta llave, empieza a cerrarse el circuito del año, ¿no? Conforme, digamos, con lo que está pasando, con la realidad que tiene el básquet hoy. Sí, sí, nosotros al ser una institución joven como asociación de básquet, me parece que lo que nos enfocamos, toda la liga entera, si bien luchamos por los resultados deportivos, siempre nos enfocamos principalmente en terminar los proyectos. Somos jóvenes, estamos bajo el ojo de la lupa de todo el básquet de la provincia de Buenos Aires para ver dónde estamos y hasta dónde llegamos y lo que nos interesa es que los proyectos se terminen. Gracias a Dios son cerca de 11 o 12 ligas con las que empezamos el año, entre ligas y proyectos formativos y todos están en condiciones de ser terminadas. O sea, todos llegaron a la instancia de playoff. Las series regulares se terminaron. Así que, bueno, estamos contentísimos por cómo fue el año. No sé si esperábamos tener tanto éxito y tanto empuje en todos los estamentos de la liga. Así que estamos cansados, pero más que contentos. Tenemos más información. Infobonados, toda la información institucional y de servicios de lunes a viernes a las 17.30 horas. Sábados, 23.30 horas. Y domingos, 23 horas. Por TBC 5. Disfruta de tus artistas preferidos. Nosotros te damos el acceso total. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fiernes, 21 horas por TBC 5. ¡Hola amigos de D-Box! ¿Cómo están? Les habla el Faisán. Así es. Bueno, los invito a ver una serie que nunca vieron hasta ahora. Estoy hablando nada más y nada menos que de Nafta Super por Space. Si sos abonado D-Box podés ganarte un TV Smart Samsung de 50 pulgadas Full HD. ¿Cómo? Es muy fácil. Ingresá a www.dbox.com.ar, déjanos tus datos y participá. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre. No te lo pierdas. Seguimos compartiendo la actualidad local aquí en TBC 5 Noticias. Y por supuesto, como lo hacemos habitualmente, vamos a darles informaciones sobre las catracciones que se llevan adelante por parte del Estado Municipal. Hoy le tocó a Mar de Jó Norte. Acá tenemos un problema, existe un problema en todo el país, creo, que se va acrecentando en algunas situaciones económicas en las cuales uno ve que el animal no lo puede mantener como sea y entonces, lamentablemente, lo larga a la calle a que consiga lo que pueda. Entonces, en ese deambular también existe la posibilidad de que se generen cachorros porque no hay control sobre el animal. Entonces, la idea esa es tratar en definitiva de disminuir, como departamento de zoonosis, la transmisión de enfermedades desde los animales hacia el hombre. A menor población canina o de animales en general, menor probabilidad de transmisión. Lo que es el departamento de zoonosis, antiguamente eran las antiguas barreras municipales, que el principal efecto que tenían era generar disminución de población para evitar el contagio de rabia. Gracias a Dios, hoy hace 30 años que no hay rabia humana en la Provincia de Buenos Aires, pero existe en el Norte Argentino y países limítrofes del norte también zonas endémicas en donde existe esta enfermedad. La idea es tratar de disminuir la población, fundamentalmente por eso, y también el control de parásitos. Al menos animales, menos perros, menos animales dando vueltas, menor probabilidad de contagio. Nosotros tenemos un programa que ya está implementado hace varios años en el cual hacemos estas recorridas, en este caso, como decías vos, en la Sociedad de Fomento de Mar de Ajo Norte que nos presta el lugar, en distintos lugares y vamos acercándonos a la población que necesita o que quiere castrar un animal, en vez de solamente centralizarlo en el departamento de zoonosis o las oficinas que es en Mar del Tuyo. De esta forma, hacemos, como decía recién, esta recorrida del miércoles que viene, ya nos toca en lo que es Costa Azul y de ahí ya volvemos a lo que es Zona Norte, en las Torinas y San Clemente. Y esa recorrida la repetimos dos, tres, cuatro veces al año según como nos da el cronograma. La inscripción siempre, o la sacada de turno, es en la delegación correspondiente, más cercana a su domicilio, siempre oportunamente se dan los cronogramas, se recorren las delegaciones como para brindárselos bien, entonces la indicación es ayuno de 12 horas y una edad mínima de 6 meses. Una cosa importante que yo recalco siempre, como nos pasó recién, y sí, pero un señor dice no, pero hace varias crías que tiene. Entonces la idea es la castración temprana, principalmente la castración temprana. Y recalco la, tratar de mitificar el hecho de que el perro, o la perra mejor dicho, tenga que tener una cría para que se pueda castrar. No es necesario en absoluto, al contrario, es un beneficio para el animal, se evita la formación de tumores y de hecho se recupera muchísimo más rápido. Porque de caso contrario, si tienen una o dos crías, o tres camadas, nosotros tenemos esa perra que castramos y después tenemos 10, 12 todavía que nos faltarían castrar, que son los que se generaron a partir de esas gestaciones. Bueno, vamos a ver. Virginia la conocí a través del Facebook porque ya el segundo año, como te contaba, que venimos acá. Así que, bueno, tuvimos la oportunidad de estar otra vez acá y no lo dudamos, porque es un torneo muy lindo, bien organizado, sí, bueno, y la costa, deja que hablar, que es hermosa. Turismo de Paraná nos dio la Traffic, sí, desde un primer momento nos abrió las puertas y no había ningún problema para transportar. Así que la verdad que muy agradecido con la empresa de turismo de Paraná por haber dado el apoyo de la Traffic. Bien, ¿cuántos jugadores y de qué edad son? Nosotros tenemos una edad mezclada de 20 a 29 años más o menos, son nueve jugadoras que hoy están acá y nosotros allá en Paraná jugamos una liga, sí, una liga de maxi, estamos en el nivel A y estamos ahora en instancia de semifinal y final. Bien, ¿quiere decir que estos encuentros son amistosos? Sí, sí, es un torneo para agarrar confianza, juego y intercambiar lo que es el nivel, sí, salido de lo que es la provincia de Entre Ríos, ya el nivel se nota demasiado. Vinieron muchos equipos, vino un equipo de Paraná y vinieron un equipo de Pinamar, de Chagés, el de Buenos Aires, de Tandil, la verdad que vinieron muchos equipos, además esto nos sirve también para que los chicos de la escuela municipal sean cadetes, juveniles, varones, mujeres, también compitan en el torneo y sumen partidos. Las chicas de la escuela también están jugando en este momento y bueno, la verdad que esperamos que salga todo lindo y llegara a las finales. Bien, esto significa que están federados ya como para entrar en el campeonato. ¿Cuál es la agenda para lo que resta del año? Y como decía Joana de Paraná, esto es una amistosa para ellos, sirve mucho. Y para nosotros, ¿qué desafío tienen como para terminar la agenda de la pretemporada acá e iniciar otra actividad pasado el verano? Y mirá, nosotros ahora estamos, este torneo nos sirve también de preparación, nosotros clasificamos en la semifinal de la Liga Marplatense con las cobras por segundo año consecutivo, somos los campeones del 2015 de la Liga Marplatense y con los zorros estamos, jugamos el domingo que viene un triangular por la Copa de Plata. Así que nos sirve, nos sirve plenamente para lo que viene, para jugar la Liga que es lo que estamos jugando todo el año y bueno, la verdad que nos acompaña el día, la gente que vino aprovechó mucho la playa y están todos contentos. No tenemos más información para compartir en esta edición de hoy. Se cumplió un año del triunfo de los niobos en el campeonato de rugby y lo celebraron con una cena. Nos reunimos con los chicos de la primera que el año pasado salieron campeones y así que bueno, nos reunimos para hacerle una reunión de camaradería para recordar el campeonato del año pasado. Están muy presentes porque fue un campeonato muy anhelado. Sí, la verdad que sí, después de tantos años se nos pudo dar un campeonato, fue bastante duro porque fueron muchas fechas, fueron 22 partidos que se jugaron y así que los chicos se portaron, llegaron bien. Bueno, ¿el club está en un muy buen momento? Sí, la verdad que sí, estamos en un buen momento. Este año hemos incorporado a la más peque para hockey femenino, hace poquito tiempo y después tenemos también rugby femenino, se acercaron las chicas de rugby femenino, que así que también están entrenando y estamos creciendo a nivel competitivo también. Y acá en la sede evidentemente han avanzado en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, han mejorado los baños, calefacción. Sí, hemos arreglado los baños, hemos hecho una estufa, compramos la tele, pusimos un horno, hemos iluminado la cancha, hicimos la electricidad del predio, todo, se alambró. Sí, estos dos últimos años hemos trabajado mucho en el predio. Bueno, ¿qué les queda para cerrar el año bien? Para cerrar el año, ahora este fin de semana que viene, tenemos un encuentro de infantiles, van a venir a competir acá, el club de Ezeiza Rugby de Buenos Aires, Pampas de Dolores, Gessel y Pinamar. Y posiblemente venga un equipo que se está formando de Madaliaga, unos chicos que están empezando este año, van a venir a ver cómo es el rugby. Entre otras cosas, este predio, ¿no? Que realmente le han metido mucho trabajo, ¿les da muchas posibilidades al club? Sí, muchísimas posibilidades, porque vos pensás, nosotros hace dos años atrás entrenábamos en la calle, no teníamos un lugar físico donde contener a los chicos. O entrenábamos en la pista de atletismo, o entrenábamos en los bomberos, pero no teníamos algo que sea nuestro. Bueno, ahora aquí sí vale la pena hacer el esfuerzo. Sí, por supuesto, aparte los chicos están contentos, ya tienen su lugar, es su club, tienen su quincho, sus colores, tienen las haches que antes nunca tenían una cancha, siempre estaban entrenando o en la playa o en la pista de atletismo. Los scouts de Villa Crilia llevaron adelante un bingo para recaudar fondos. En un próximo viaje piensan usar ese dinero. El fin es recaudar fondos para un viaje, un evento que tenemos distrital, que nos juntamos siete grupos de toda la costa, distrito 5, zona 17, lo que son siete grupos, tanto Mar de Ajoz, San Bernardo, Santa Teresita, Maipú, incluye Gésel, Madariaga y, me está faltando, Pinamar, siete grupos scout. Todos los años toca una ciudad, en este caso nos tocó Maipú, y tenemos que mover todo un grupo scout a Maipú, así que con esto solventamos un poco lo que es el gasto del viaje. Por un año con muchas actividades. Sí, gracias a Dios tuvimos un lindo año, lindas actividades, pudimos realizar viajes, nos fuimos a Guayaguaychú hace dos semanas atrás, también gracias a la donación de la gente, del pueblo que siempre está ayudándonos, y hoy también todo lo que será recaudado será para el viaje de Maipú. Tuvimos donaciones, gracias a Dios, de Mar de Ajoz, la gente de Mar de Ajoz siempre muy solidaria con nosotros, y agradeciéndole de corazón a todos los que han colaborado. Luego de este viaje, ¿qué actividades restan para cerrar el año? Bueno, todavía nos queda campamento de grupo, de grupo Mar de Ajoz tiene siempre su campamento a fin de año, que con eso cerramos generalmente mediados de diciembre, también colaboramos con la fiesta de la Corvina Rubia, vamos, aportamos, ayudamos, en lo que sea necesario, lo que la sociedad necesita, estamos los scouts. ¿Cómo se puede acercar la gente a ustedes? ¿Y de qué manera solicitar la ayuda si es que alguien la necesita? Bueno, se pueden acercar a nuestra sede, estamos en Rauson y Montevideo, todos los sábados de 14 a 17 horas, lo que necesiten estamos a su disposición. ¿Siempre listo? Siempre listo, siempre ayudando al próximo. El fútbol femenino, lamentablemente, para San Bernardo no le permitió pasar a la instancia nacional. Logró, sí, un triunfo en su cancha, pero no alcanzó. Realmente trabajamos bastante, tenemos un grupo de todas chiquitas, hemos arrancado hace muy poco. Casualmente debutó una chiquita que tiene 13 años recién cumplidos. Prácticamente el equipo son todas 13, 14, 15 años, mezclado con tres grandes. Entonces, bueno, tenemos que trabajar el doble, porque estamos prácticamente en etapa de aprendizaje, ¿no? Bueno, y evidentemente, igual les alcanzó para quedarse con la provincia. No, seguramente, seguramente nos alcanzó, no sin sufrir, indudablemente, veníamos de visitantes, sabemos que les falta muchísima experiencia, sumar partidos, indudablemente que tuvo que ver el resultado que tuvimos a favor allá. Nos faltaron dos jugadoras que eran la columna vertebral, y bueno, vinimos con las chiquitas, la verdad, vinimos con las chiquitas a jugar, pero bueno, gracias a Dios... ...de la oportunidad que pudimos pasar. ¿Una opinión sobre el planteo que le hizo San Bernardo? No, no, lo que vimos, o sea, indudablemente, nos salió a atacar, y en la medida que pasaron los minutos, cada vez nos atacó más. Yo viendo, tal vez jugaban con la desesperación del que le pasaban los minutos, entonces no trataban de... o sea, ni trataban de jugar, trataban de que la pelota llegue al área, como sea, y bueno, nosotros lo mismo, te replegás por lo mismo, por cuidar ese gol a favor, pero no, no, obviamente, son chicas con experiencia, muchas que juegan muy bien, y bueno, felices de nosotros. Poder por lo menos llegar a penales, la idea era pasar, fuimos todo el tiempo a buscar el partido, fuimos creo que muchos más superiores que a Deyo, si bien ganamos el partido, nos faltó un puntito para poder estar de igual a igual, por la edad que tuvimos, pero sí, dejamos todo, salimos contentos por un lado, porque lo ganamos, y mal por otro, porque no pudimos pasar. Era una revancha que la veníamos buscando ya hace rato, pero felices, 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 porque dejamos todo. Evidentemente, en la primera ronda, en el partido de visitantes, se trajeron un resultado que era difícil de remontar. La verdad que sí, nosotros llegamos allá, y si bien íbamos ganando a los primeros minutos, nos dieron vuelta ellos, era difícil pasar un 3 a 1, así que sabíamos que teníamos que venir en nuestra cancha, teníamos que buscar todo, dejar todo, porque era pasar o pasar. Pero bueno, se dejó todo, yo creo que se dejó todo, tanto mis compañeras como yo, y los chicos también, los técnicos, así que, la verdad que orgullosa del equipo que tenemos. Contenta, contenta, porque si bien lo ganamos, no pasamos, pero llegamos hasta esta instancia que no podíamos llegar, ya una vez se nos escapó, y la verdad que hasta ahora estamos felices. Se ganó, no alcanzó para pasar, pero me deja tranquilo, y tenemos que estar orgullosos del equipo que tenemos, porque dejaron todo en la cancha, jugaron hasta el último minuto, no se dio, no pasamos, bueno, tenemos que trabajar ahora para la remancha del año que viene. Bueno, de todas maneras, digo, han hecho un excelente torneo, han estado en la final, bueno, se escapó por muy poco, hay que seguir pensando en fomentar el fútbol femenino, y alentar a que la gente se enganche y que acompañe. De hecho, esto tiene que servir para que sigamos creciendo, que se sumen más clubes, y bueno, nosotros apostamos a estar lo mejor posible, seguimos, vamos a seguir, ahora tenemos una paradita difícil el fin de semana, el miércoles, perdón, con el torneo local, vamos a arrancar ahí, y terminar el año de la mejor manera, creo que este hubiera sido un lindo broche de oro, pero bueno, ahora apostaremos al torneo local, y veremos cómo. ¿Conforme con el apoyo de la institución, de la gente? De la institución no puedo decir nada, porque se han portado bárbaros con nosotros, nos han acompañado hasta lo último, y pienso que en el futuro también nos van a seguir acompañando. El público vino y alentó, que eso es importante, buenísimo, sí, sí, la gente nos acompañó, está bueno, está bueno que ahora más nos sigan acompañando, para que sigamos creciendo, y sigamos por esta cena. Bueno, tenemos más, lamentablemente no le alcanzó a este grupo de chicas de San Bernardo, que habían hecho un excelente trabajo, pero bueno, lamentablemente no alcanzó. Desde aquí, nuestras felicitaciones, por el esfuerzo realizado, y no es poco lo que han logrado, así que a seguir adelante. Tenemos más. Vanina Fernández, alta complejidad odontológica, ofrece a sus pacientes, lo último en equipos para imagen odontológica de la región. Contamos con equipo de imagen digital intraoral, equipo de imagen digital extraoral 2D, equipos de control e impresión de última generación. Incorporamos nuevos equipos para el blanqueamiento dental, con tratamientos no invasivos, para no dañar el esmalte dental. Vanina Fernández, te trae lo último en alineación dental invisible, el sistema Keep Smiling, moderno y eficaz sistema para alinear los dientes de manera invisible. Vanina Fernández, alta complejidad odontológica, teléfono 022 46 43 50 71, calle 79, número 222, Mar del Tuyú. Visitanos, tu sonrisa es nuestra mayor satisfacción. ¿Tenés problemas de artrosis o artritis? Vení a Quantum. ¿Querés recuperar tu movilidad y la calidad de vida? Quantum. Sin medicación, sin infiltración, sin efectos secundarios. Llámanos, 022 57 463 222. Vení a Quantum y comenzá a disfrutar la vida. Escucha y mirá la primera mañana con Carlos Brón, de lunes a viernes, por TBC 5. Disfrutá de tus artistas preferidos. ¡Nosotros te damos el acceso total! ¡Nosotros te damos el acceso total! ¡Nosotros te damos el acceso total! Viernes, 21 horas por TVC 5 Bueno, ustedes saben que hay en el país medidas para combatir la trata de personas. Han incorporado una medida más para exigir el documento cuando uno se traslade en un micro de corta y media distancia. Y a partir de diciembre será obligatorio viajar con documento nacional de identidad en los colectivos de larga distancia. Así lo dispone la nueva normativa del Ministerio de Transporte de la Nación. La medida apunta a combatir la trata y también el narcotráfico. Incluye además la creación de un registro que será utilizado para la búsqueda de personas. En este momento lo que estamos incorporando es la obligatoriedad del uso del documento nacional de identidad, la presentación del documento nacional de identidad al subir a la unidad y durante todo el viaje, la cual tiene que coincidir con la que fue presentada o nominada al momento de la compra del pasaje. Conjuntamente con esto un nuevo régimen para todo lo que es el equipaje que acompaña al pasajero, así como los bultos, encomiendas que acompañan al pasajero. La escuela 10 se prepara para la muestra Freire que se va a desarrollar el próximo viernes aquí en Mardejo. Es la octava muestra que se va a hacer el día viernes a las 9 y 30 hasta las 15 y 30, pero con una sorpresa, hacemos la imposición del nombre. O sea que el día viernes, el primero se arranca con el acto protocolar, ya nuestra escuela va a tener identidad, o sea que ya va a ser reconocida con el nombre de Paulo Freire. Y después de ahí arrancaríamos con una ecomurga que viene de San Clemente, de la escuela 3, con la muestra que está vuelta, bueno, se van a sumar muchas más escuelas participando e incluyendo obviamente la nuestra con más números artísticos de los que venimos haciendo, trabajando. Aparte vamos a hacer también la inauguración de la bandera WIPALA, o sea que viene interculturalidad. Vamos a tener también un espacio destinado al Instituto Terciario y Universitario donde van a hacer muestras de robótica y muestras, digamos, de todas las carreras. Pero sobre todo lo mejor es lo que hacen los chicos dentro de la escuela. O sea que estaría bueno que vengan todos los papás, que venga toda la comunidad a ver lo que se hace acá adentro. ¿La escuela qué orientación tiene? Tiene orientación teatro, música y artes visuales. Y bueno, en teatro no me olvidaba, también vamos a tener la obra teatrala donde también están pintados, va a haber mucho vestuario, hay unas cuantas sorpresitas. Ya tenemos el coro que ha salido a varios jardines y a varias escuelas primarias mostrando lo que están haciendo, ¿no? Desde lo musical, desde la instancia, digamos, que se están sumando no tan solo a nuestra escuela sino que también participa en la escuela primaria. O sea, estamos teniendo unos cuantos trabajitos saliendo hacia la afuera. ¿Y la muestra va a estar abierta este viernes desde qué hora? Desde las 9.30 está citada la gente hasta las 15.30, 16 horas. ¿Será un único día de muestra? Sí, es un único. Pero bueno, eso no podemos agregar más días. Si se llega a hacer una vuelta más grande, seguramente le vamos a agregar algún día más. Para pensar en un objetivo superador. Pero, ¿qué te parece? Va a ser así seguro. Ya llegan las recomendaciones de Divox. Las competiciones más importantes, carreras exclusivas, toda la actualidad y el análisis técnico del circuito para que lo vivas como si estuvieras ahí. 24 horas al día, todos los días del año, en alta definición. Porque es el único canal de Latinoamérica 100% motor que ofrece todos los grandes premios del campeonato en vivo. 11 de ellos en exclusiva. Galardonado por la FOM como el mejor canal de Fórmula 1 de la temporada 2015. Estas no son carreras, es la Fórmula 1. Y podrás disfrutarla todos los días, las 24 horas, en alta definición, por el canal 637 de Divox. Somos Canal Fórmula 1 Latinoamérica. Agencia Torrada, donde la emoción de jugar y ayudar se hace realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! En la localidad de Mardajó, en el centro español concretamente, se desarrolló un encuentro de artes marciales. El objetivo que venimos realizando todos los años junto con todos los profesores de distintas disciplinas marciales, el objetivo es desarrollar, difundir lo que cada disciplina está haciendo y a su vez, como lo hacemos todos los años, pedimos un alimento no perecedero en los cuales van a ser difundidos para el TAF y en las arenas en este caso. En definitiva, todas las disciplinas marciales apuntamos a lo mismo, fuera de lo técnico, de lo práctico, hay cosas que son más profundas y van más allá que la técnica que es la parte humana, la parte solidaria y creo que todas las disciplinas en el fondo focalizamos eso. Lo que hacemos en este caso puntual es juntarlos y desarrollarlos en un solo lugar, concentrarlos en un solo lugar y transmitirle a los chicos esa parte solidaria, esa parte humana, que el hogar nos ayuda a nosotros a su vez a demostrarle a los chicos la solidaridad. Así como nosotros ayudamos ellos, ellos nos ayudan a nosotros también. ¿Quién nos está visitando? Por suerte se van uniendo más eslabones, tuvimos la visita del sensei de Aikido, Roberto Sánchez, que vino de Buenos Aires, y también de Cristian Suya, que es el maestro de Aikido, en lo cual para mí es un honor que me abrieron las puertas de su dojo para poder difundir su disciplina bajo su tutela. Estamos muy contentos porque hay más de 100 alumnos participando en toda la disciplina, mucha familia, toda la familia se hace eco, acompaña a los chicos, y es lo importante que nos llevamos de que la familia, como dijiste vos, hoy podría estar en la playa, pero estamos acá tratando de aprender y tratando de hacer un gesto solidario hacia las instituciones que estamos colaborando. Así que estamos muy contentos, gracias. No nos tendría que asombrar, porque este es el fin de todas las artes marciales. La unificación de un criterio que es ayudar a los chicos, es el principio del Aikido, es el principio del taekwondo, es el principio del ninjitsu, y el orgullo de tener varias escuelas unidas a mi federación, Takemuzu Waikikai, dirigida por Sensei Yamada. Para mí es un orgullo que en ella, Marcelo Petronca, que ahora se nos unió para difundir el Aikido en Mar de Jó. Bajo la tutela de mi alumno, Cristian Surcia, que es un alumno avanzado que el año que viene ya va a tener su tercera. Muchas veces nos llenamos la boca diciendo, vamos a ver qué hacemos con nuestro ego, pero en realidad no hacemos nada. Esto, este es el principio, ¿sí? Este es el principio. Eso es, cualquiera puede decir, sí, yo hago esto y abro la mano y del otro lado me están poniendo plata. Acá no está poniendo plata nadie. Acá está poniendo voluntad. Sensei, sabón y los demás instructores. Lo cual también son un ejemplo. No solamente Aikido es un ejemplo. Todas las artes marciales bien entendidas son un ejemplo. Tenemos más información. Sangran sin consuelo aparente Tanto como cambia tu ánimo de repente Nos vamos mañana, nos reencontramos a partir de la hora 20 en vivo y en directo en una nueva emisión de TVC 5 Noticias. Les recuerdo que reiteramos este servicio a la hora 23 y mañana a la hora 13. Muchas gracias por habernos acompañado. ¡Suscríbete al canal!